Música Continuando con este maravilloso curso de Divi en el cual estamos aprendiendo a dominar todos los módulos que trae este tema Divi Muy bien, en este video pues vamos a aprender a manejar lo que es el módulo control deslizante de video Estoy seguro de que este módulo te va a gustar y a la vez también vas a utilizar en tu proyecto web Por ejemplo, este módulo puede realizar este ejemplo que te voy a mostrar a continuación en esta pantalla Por ejemplo, aquí tengo un video, pues aquí lo traje de YouTube y lo estoy poniendo acá en mi sitio web Y pues el título trata acerca de lo que no debe faltar en tu sitio web Muy bien, entonces digamos que tú vas a querer utilizar este módulo en tu proyecto web En este caso, pues estoy mostrando una colección de videos ¿Cómo? Si venimos a la parte inferior, pues acá aparece un listado de videos Entonces, cuando la persona va a ver esta colección, entonces va a reproducir este video Ahora, si quiere ir al siguiente video, simplemente hace clic acá Y luego va a mostrar lo que es el siguiente video En este caso, pues está tratando acerca de hosting para WordPress De hecho, esto está en mi canal Si tú quieres un hosting gratuito, entonces puedes buscar este video Muy bien, entonces, puede la persona ir al siguiente video haciendo clic acá O también puede retroceder haciendo clic aquí O también puede venir a la parte inferior y aquí puede ver todos los videos que contiene este módulo Por ejemplo, si hago clic acá Pues aquí va a aparecer este video Es decir, lo que corresponde Y si hago clic acá De la misma forma va a cargar aquí Y si hago clic aquí Entonces, tú puedes utilizar este módulo para mostrar colección de videos Por ejemplo, que quizás quieres mostrar acerca de un video que tú lo tienes en YouTube Acerca de Photoshop o de otros temas Puede ser de otras materias Entonces, tú puedes utilizar este módulo Ahora, quizás tú vas a coleccionar en tu sitio web ciertos videos Y quieres que las personas accedan a ese contenido de manera organizada Entonces, tú los puedes organizar de esta forma utilizando este módulo Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer en este video Muy bien, aquí ya tengo ya preparado Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es agregar ese módulo Para ello, hago clic acá Y luego voy a buscar este módulo llamado Control deslizante de video Hago clic aquí Inmediatamente va a agregar lo que es este módulo De hecho, pues aquí nos muestra un ejemplo Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente En este apartado, nosotros podemos agregar varios elementos O varios videos Por ejemplo, en este caso solamente aparece este único video Entonces, yo puedo duplicar haciendo clic acá O simplemente hago clic aquí para poder añadir un nuevo video Muy bien, entonces, antes de eso Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a ir a mi canal de YouTube Y voy a copiar el URL de algunos videos Por ejemplo, curso de WordPress Voy a hacer clic derecho acá Copiar dirección de enlace Y luego voy a acceder a este apartado Es decir, para poder cambiar el URL de este video Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí es Hacer clic acá Acá ves una opción Y me va a abrirme esta pequeña ventana Y luego, pues hago clic donde dice Insertar desde URL Bueno, esto voy a eliminar Y luego, pues voy a copiar el URL que acabo de copiar O lo que estoy trayendo de mi canal de YouTube Muy bien, entonces, ahora sí Voy a insertar en la entrada Voy a esperar unos cuantos minutos Hasta que pueda actualizar Muy bien Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a retroceder Hago clic aquí Y voy a duplicar A ver, voy a esperar Muy bien, ahora sí Voy a ir otra vez a mi canal En este caso, pues voy a copiar este video Es decir, el URL Donde dice copiar dirección de enlace Luego, voy a hacer clic acá Otra vez, voy a copiar este URL Es decir, voy a reemplazar ese nuevo video Ahora sí, insertar en la entrada Voy a esperar unos cuantos segundos Hasta que pueda cargar Y podemos ver aquí en la parte inferior Aquí, a ver, voy a mover esto a este lado Aquí en la parte inferior Podemos ver un listado de los videos Que están presentes en este módulo Bueno, puedo agregar cuantos yo quiera En este caso, uno más voy a agregar Tú puedes agregar 10, 20 Pero este módulo te permite agregar varios videos Voy a duplicar una vez más Voy a ir a mi canal de YouTube En este caso, pues voy a copiar A ver, donde dice Que son las categorías Voy a copiar Luego me vengo aquí Voy a ir hasta apartado Voy a cambiar Es decir, voy a reemplazar ese video Muy bien, ahora sí Esto voy a eliminar hasta este punto Ahora sí, insertar en la entrada Muy bien, ahora sí Podemos ver A ver A ver, voy a esperar unos cuantos segundos Muy bien, ya tenemos 3 videos Voy a duplicar Hasta ahora tengo 1, 2, 3, 4 Una más Para que sea 5 Porque como te decía De que tú puedes agregar más videos Voy a traer otro video más En este caso, a ver Que dice acá Curso de Divi 2022 Copiar Luego pongo aquí Es decir, voy a reemplazar otra vez Voy a ir acá donde dice Insertar desde URL También puedes subir tus propios videos Es decir, subes a tu servidor O a tu hosting Tus videos que tú tienes Es decir, que tú no quieres depender de YouTube Pero lo recomendable es que puedas subir A un servidor externo Para que tu sitio web no pueda volverse un poco más lento Porque si vas a subir a tu hosting Entonces La descarga Pues va a consumir muchos recursos Y eso te va a perjudicar ¿Ok? Muy bien Ahora sí Ya lo tenemos los videos Ahora Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Ir a la parte de abajo Elementos Si hacemos clic aquí Por ejemplo Nos dice Si queremos mostrar las flechas Por ejemplo Si voy a desactivar Te das cuenta Que en este apartado Pues aparecían las flechas Para que la persona pueda navegar Entre videos Pero no aparece Porque acabo de desactivar Entonces Para poder utilizar Simplemente activo Ahora sí aparece Las flechas Para que la persona pueda navegar Entre videos Muy bien Ahora En este apartado Donde dice Controles del control deslizante Ahorita estamos utilizando Lo que dice Usar pistas De miniaturas Es decir De este apartado De la parte de abajo Aquí podemos ver Miniaturas Es decir Ahorita Estamos Viendo acá Un video acerca De curso de wordpress Entonces Si tú quieres ver ese video Simplemente haces clic acá O quizás quieres ver El video donde dice Crea tu página web desde cero Haces clic acá Y puedes ver O también quieres saber De que son las categorías Haces clic acá Y puedes ver ese video Pero si aquí utilizamos La opción que dice Usar navegación Con puntos Si hago clic acá Este apartado Pues va a desaparecer Y en vez de eso Pues nos va a aparecer En este apartado Puntos En este caso Pues no se ve Porque estamos viendo En un video Que tiene fondo De color blanco Bueno voy a deslizar Ahora sí podemos Visualizar acá Y puntitos Entonces también puedes Utilizar esa opción Pero no te recomiendo Porque nosotros Queremos hacer fácil Para el usuario Para que la persona Pueda captar En sí Cuantos videos Puedo ver En este apartado ¿Verdad? Entonces Hago clic acá Y luego pongo acá Donde dice Usar pista de miniaturas Así está mucho mejor Muy bien Ahora venimos a la parte De capa de superpuesta En este caso Dice mostrar imagen De cobertura En el video principal Ahorita No tenemos Una imagen De cobertura Pero sí Tenemos lo que es El play De youtube Pero si nosotros Vamos a activar Esta opción A ver Esto voy a llevar A este lado Para que se pueda Notar un poquito Te das cuenta Que el botón play Aparece de otro color Y encima Pues añade Un fondo Oscuro Para que la persona Pueda notar Que tiene que hacer Clic Y luego Reproducir este video Pero si en caso Lo desactivo Esta opción Pues si pongo El cursor Del mouse Encima De este apartado No pasa nada Entonces Sería mejor Activar esta opción Y de esa forma Pues cuando tú Pongas El cursor Del mouse Encima De este Elemento Pues aparece Un poco más Oscuro Y a la vez Esta imagen De play Muy bien Como te decía En los videos Anteriores Tú puedes Personalizar Por separado Es decir Cada video De qué color Quieres que sea Este botón De logo Todo esto Puedes personalizar Pero En este caso Yo lo voy a hacer Lo general Entonces me voy A la parte De diseño Y aquí Donde dice Controles Aquí por ejemplo Color de icono De reproducción Es decir Este icono De qué color Quieres que sea Pues voy a elegir Lo que es amarillo Te das cuenta Que cambia Amarillo Y si vengo A la parte de abajo Dice Usar el icono De play Tamaño de fuente Si hago clic acá Yo puedo cambiar El tamaño De este icono Si deseo Que sea un poco Más pequeño Simplemente Esto Reduzco Te das cuenta Que aparece Más pequeñito Y si tú quieres Que sea un poco Más grande Entonces puedes Personalizar El tamaño De este icono Ahora En la parte de abajo Donde dice Color superpuesto Sobre imagen De miniatura Esto podrías Utilizar Pero lo que va a pasar Es lo siguiente Voy a asignar Lo que es el color azul Y pues Todo ese cuadro Se pinta de azul Y si vengo acá Se pinta de azul Y si vengo acá Se pinta de azul Entonces Esto sería recomendable Pero En este caso Pues no lo voy a Utilizar Entonces voy a dejarlo Voy a hacer clic En este icono Para poder Utilizar El diseño Que trae por defecto Este módulo Ahora si En la parte de abajo Tú puedes personalizar Más Este módulo Por ejemplo El tamaño La separación Borde Sombra de la caja La animación Todo esto Puedes hacerlo Muy bien Entonces voy a guardar Después voy a hacer clic Acá donde dice guardar Luego voy a salir Del constructor visual Para poder ver Cómo me ha quedado Este módulo Muy bien Estamos viendo Que está cargando Entonces Si venimos a la parte inferior Pues aquí Nosotros podemos navegar Por ejemplo Si hago clic Aquí Inmediatamente Me va a cargar Ese video Y si hago clic Acá donde dice Que son las categorías Inmediatamente Me carga ese video Ahora Me indica Que aquí Hay más videos Entonces si hago clic Acá Me va a cargar Es decir El video De este apartado Entonces De esa forma Tú puedes Utilizar Este módulo En tus proyectos web Y ahora En este apartado También puedo navegar Si hago clic Aquí Pues se me va a mostrar El siguiente video Y si sigo Haciendo clic Acá También me muestra El siguiente video Y si yo quiero Retroceder También me muestra El siguiente video Entonces Cuando hago play Es decir Cuando hago play En ese botón Inmediatamente Va a cargar Lo que es Ese video Entonces De esa forma Tú puedes Utilizar Lo que es El módulo Control deslizante De video Muy bien Entonces En este video Hemos aprendido Cómo utilizar Este módulo Ahora Lo que a ti te toca Es que lo pongas En práctica Puedes implementar Ese módulo Puedes probar Con los videos Que hay en YouTube Y coleccionar Organizar Dependiendo De qué tipo De videos Van a estar En ese módulo Entonces De esa forma Cuando la persona Llega a tu sitio web Pueda entretenerse Y sobre todo Pueda disfrutar De tu sitio web Muy bien Entonces Eso sería todo En este video Y conmigo nos vemos En la próxima clase